Quisiera arrancarte de mis sueños Pero no lo puedo conseguir A pesar de que no soy tu dueño Me desespero y pienso en ti Niña, ¿qué tienen tus ojos? ¿Qué tiene tu boca y esos cabellos? Niña, ¿qué tiene tu cuerpo? ¿Qué tienen tus besos? Quisieras hacerlo A pesar de tantas cosas tristes Yo jamás te voy a olvidar Y es que para mí nunca te fuiste Y eso es lo que hace Que te amé más Niña, ¿qué tienen tus ojos? ¿Qué tiene tu boca y esos cabellos? Niña, ¿qué tiene tu cuerpo? ¿Qué tienen tus besos? Quisiera saberlo Porque cada día te amo más y más Mi niña bonita Si algún día vuelves a mi lado Con todo mi amor te cuidaré Y es que yo jamás había amado Como te amo Y te amaré Niña, ¿qué tiene tu boca y esos cabellos? Niña, ¿qué tiene tu cuerpo? ¿Qué tienen tus besos? Quisieras saberlo No, 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 no. Gracias por ver el video.